Salarios solidarios, un apoyo a la economía. El riesgo laboral se dispara. Tequio, una agencia de soluciones comunitarias. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. Como una medida para contrarrestar las afectaciones económicas de la pandemia por COVID-19, las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez impulsaron el programa Salarios Solidarios. Este proyecto es una iniciativa con la finalidad de que los empleados formales puedan conservar su empleo, sueldo y seguridad social. Todo esto por un periodo máximo de dos meses y por un monto de hasta 5 mil pesos. El programa cuenta con tres bloques de beneficios que recibirán el apoyo con base a los salarios mínimos que perciben. El primer bloque será de 332 trabajadores quienes recibirán 3 mil pesos. El segundo bloque lo conforman 332 trabajadores que recibirán 4 mil pesos y el tercer bloque 200 trabajadores que recibirán 5 mil pesos. Para conocer más sobre los requisitos no olvides visitar la página oficial de la Alcaldía. Los pagos por el riesgo laboral ante la pandemia por COVID-19 se dispararon, especialmente en el sector salud, donde creció el pago por riesgo laboral un 11.5% en el segundo trimestre del 2020, con respecto al mismo periodo del año anterior. Entre abril y junio del presente año, las instituciones de salud destinaron 912.3 millones de pesos para los riesgos laborales que padecieran médicos y enfermeras que estuvieron en la primera línea de contención. El monto representa 94.1% de los 968.9 millones de pesos que se gastó en total la Administración Pública Federal durante el segundo trimestre del año. Tecchio es una empresa de inteligencia colectiva que pretende unir a actores, especialistas y corazones a fin de llegar a un objetivo común, el bienestar compartido. La inteligencia colectiva es el resultado de poner a coincidir diferentes visiones que están involucradas en algún problema, panorama o proyecto. Tecchio propone a sus clientes una planificación que consiste en cuatro fases, diagnóstico, desarrollo de modelo estratégico, implementación participativa y comunicación para el cambio social. Este proyecto busca romper la barrera de la individualidad para trabajar en soluciones colectivas. Tal es el caso que enfrenta la emergencia sanitaria, donde se ha evidenciado la oportunidad para sensibilizar a las personas sobre la necesidad de la socialización. Para conocer más del proyecto, búscalos en redes sociales como arrobaentecchio. Ponte al día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contrapeso c. No olvides suscribirte y activar la campanita. Te dejamos todas las fuentes de información en la cajita de descripción.